Bienvenidos al mundo de Katy, bienvenidos al mundillo de Katy. Buenas tardes chicos y chicos, ¿estáis bien? Me alegro mucho. Mirad, hoy vengo con un vídeo de una comprita de Mercadona, mirad, he ido esta tarde y me he estado en Mercadona 42,79. Mirad todas las cositas que he comprado, voy a decir todas las cosas que he comprado. Chicas y chicos, si vais los sábados por la tarde al Mercadona, tenéis el boquerón a dos euros y en todos los artículos de la fruta también hay rebajas y en el pescado. Os aconsejo que vayáis los sábados por la tarde si queréis el pescado, que está muchísimo más barato. Bueno, pues voy a decir lo que he comprado. Mirad, he comprado estos rollos, perdón, estas tres vasitas de pan fústica me han costado 1,30. Esta cerveza de litro, 65. Estas servilletas, 92 céntimos. Está muy bien, ¿eh? Está bien la servilleta, y no es muy fina, está bien. Con una que pongáis chicas y chicos es suficiente, ¿eh? En la mesa de 22 céntimos. He comprado también estos geleticos de pechugas de pollo a 3,65. Estaba muy bien de precio. Y también he comprado estas pechuguitas de pavo a 3,86. Para hacerlas a la plancha. Salen muy bien. O también yo las suelo empanar, ¿eh? El día anterior las meto con un poquito de huevo y leche y las meto dentro. Y al otro día las empano, las paso por el pan rallado y están riquísimas, ¿eh? Y estas chicas se frían vuelta y vuelta. Algún día cuando las hagan, lo grabaré el vídeo para que las veáis. Tengo otro vídeo también que me pidió una suscriptora de una receta de las almóticas en salsa. Y también lo tengo pendiente. Pero es que esta semana pasada he estado muy liada, ¿eh? Y entonces, mirad, no me da tiempo a subirlo, ¿eh? Ya lo iré subiendo. Tengo también dos vídeos de la lavadora que están grabados también, que me los tiene que evitar mi hija, ¿eh? Y ya poco a poco se irán haciendo las cosas. Mirad, chicas, estoy más cansada. Es que, mirad, esta tarde me he ido a comprar. No me he venido de trabajar y no hemos ido a comprar en Mercadona. Y ahora estoy grabando el vídeo. Chicas, que no paro, ¿eh? No paro. No paro de hacer cosas. Bueno, eh, seguimos. Estas pipas gigantes con sal. Están costados 25 centímetros. Esta pieza mini de jamón de york, yo aconsejo que compréis las piezas así. Hay otras que, la pieza es más grande, ¿eh? Y así no desperdiciáis. Vas cortando para hacerlo a la plancha, para cenar. Lo hacéis en los trocitos de jamón de york a la plancha. Y lo metéis en un bocadillo y está... Y cenáis estupendamente, ¿eh? Que yo lo he comprado para eso. Bueno, pues también muy baratito. 1,99. Este va, el oriental, que siempre lo compro, que me gusta a mí. 1,25. Este es para los medianos. Este me ha costado... 1,55. ¿Qué más? Este aceite de girasol... 1 euro. Este mejillón, mirad, está envasado en el vacío. Vale 2,78. ¿Eh? Que es para hacer... Para hacerlo al caldero, si que lo queréis hacer, ¿eh? Al caldero, mirad. Y es de tamaño grande. Tiro a un kilo, ya es tamaño grande. Bueno. ¿Qué más? Perejil y orégano. El perejil me ha costado... El perejil me ha costado... 65 céntimos. Y el orégano, 52. Chicas, este es el queso que yo os digo que le pongáis a los macarrones. Y este también vale para pizza, ¿eh? Pero este es bueno para los macarrones, chicas. Mirad. Yo siempre lo compro. Pues este me ha costado... A ver si lo veo... Queso rallado, 1,20. Esas lonchitas de queso, mirad. Esta me ha costado a 1,80. Muy bien de precio también. Lo voy a entrar por aquí. ¿Qué más? Este queso al vino, ¿eh? Que había comprado dos cuñas, pero me he tenido que dejar uno. Este me ha costado 2,57. Mirad, este queso está buenísimo, ¿eh? Le hacéis un bocadillo jamón y le ponéis unos trocitos de queso de este al vino en el bocadillo. Y unas aceitunas y le hacéis estupendamente, ¿eh? Y por supuesto una cervejita. Y vamos. Luego si queréis, le hacéis un café también. Si estoy trabajando, chicos. Y hay que coger fuerzas, ¿eh? Porque mirad, ahora hoy aquí Molina no hace frío, ¿eh? Pero se ha tirado por varios días lloviendo. Y seguramente que va a volver a llover otra vez. Bueno, hoy no hace frío ninguno. Luego en el pescado me he gastado... En el pescado me he gastado 5,92. Yo he comprado medio kilo de calamar nacional y he comprado 8 gambas, gambón, ¿eh? Para hacer un arroz de marisco el domingo. Bueno, muy baradito. Luego he comprado estas aceitunas que le gustan a mi hija María José, 2,97. Que se la come y vamos a colar. Y luego he comprado, ¿qué más? Estos huesos, gandos, pan y perrito Coco. Estos huesos, a ver si los veo. Noventa y ocho céntimos. Noventa y ocho céntimos. ¿Qué más? Este Golgater Vals. He comprado este Golgater Vals, mirad. Este me ha costado unos setenta y cinco. Muy baratico también. Este pack de salchichas de frankfurt. Esta me ha costado, que se las come en mi perrito Coco, que me encantan. Uno treinta y ocho. ¿Y qué más? Bueno, pues, ah, este salchichón. Que lleva un surtido de tres. Bien, yo lo compro así. Este me ha costado... Este me ha costado... A ver si lo veo. A ver si lo veo. Chicas, pues esperad un momentico que no lo veo, ¿eh? Voy a empezar aquí a mirar otra vez. A ver si lo veo. Surtido dos sesenta y nueve. Esto dos sesenta y nueve. Está muy bien, ¿eh? Para hacer un bocadillo a media tarde, para merender, ¿eh? Vais cambiando. Un día vos hacéis uno de jamón de york a la plancha. Con una tortillita. Otro día vos ponéis uno de estos. Otro día vos hacéis un lenguado. Lo digo sobre todo para la cena de los pequeños, ¿eh? Si no sabéis qué hacerle, pues le hacéis eso. Otro día le hacéis un filete de pavo a la plancha. O dos. ¿Eh? Con una ensalada. ¿Eh? Y están los pequeños bien alimentados. Bueno, pues... Es que en total, mirad, me he dejado unas cositas. Me he dejado los rollos de cocina, porque llevaba 50 euros y no me había echado más. Entonces he dejado los rollos de cocina, he dejado las galletas saladas, he dejado también el queso blanco y un kilo de cebolla. Bueno, mañana eso lo compro en el mercado. ¿Eh? Pues que nada más que he llevado 40 euros y entonces me he echado 4 o 5 artículos más y me lo he tenido que dejar esta tarde. Pues no volver otra vez, ir a la caja y volver otra vez al mercadona, porque me he quedado lejos. Entonces digo, pues bueno, pues eso mañana lo compro en el mercado, que está todo más baratito. ¿Eh? Las frutas de verduras en el mercado están más baratitas. Entonces me ha salido todo por 40, ¿eh? Pues 40,5. Bueno, pues chicos, hasta aquí han llegado mis compitas de hoy. Si os ha gustado, le dais al like, suscribí a mi canal, lo modo de cachín, un día de cachín. Y adiós y hasta la próxima.